Hola, ¿qué tal queridos Divi Lovers y queridos Divi Fans? Bienvenidos de nuevo a GXC.com y acá nuestro canal en UXDV. Mi nombre es Jefferson Maldonado y les traigo un nuevo video tutorial, en este caso una video guía, donde vamos a hablar sobre la posición absoluta en cualquier elemento dentro de Divi. Como lo vimos en un video pasado, donde hablamos de posición relativa, en este video propiamente vamos a hablar sobre la posición absoluta, y en un próximo video hablaremos sobre la posición de Fixed o Fijam, para completar esta trilogía de conocimientos de el uso de posición de elementos dentro de Divi. En este caso, el día de hoy vamos a hablar justamente sobre la posición absoluta, donde vamos a enseñarles cómo usar correctamente esta posición y en qué casos pudiera ser muy interesante usarla. Eso lo veremos justamente en este video, así que quédense hasta el final para conocer todos los detalles acerca de la posición absoluta dentro de Divi. Vamos a comenzar con el video. Muy bien, Divi Lovers, bienvenidos a un nuevo video, en este caso una video guía en nuestro canal. Recuerden que acá en la parte inferior pueden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que cada que publiquemos un nuevo video acá en nuestro canal, pues sean los primeros en enterarse. También recuerden que siendo parte de UXDV.com van a tener prioridad en la respuesta del soporte o de los comentarios o de las dudas que quieran. Ustedes saben que aquí en YouTube yo contesto las dudas una sola vez a la semana, los días domingos. Veo todos los comentarios que hay, los contesto, pero si eres suscriptor de UXDV.com, tus dudas serán respondidas el mismo día que las envíes. Así que recuerden nada más que de esa manera es como pueden apoyar justamente la creación de este contenido gratuito. Veo UXDV.com planes desde 6 dólares al mes. Ahora sí, comencemos con este video donde, bueno, vamos a hablar sobre posición absoluta. La posición absoluta es una manera increíble de poder mover los elementos dentro de Divi, pero tiene sus chistes, ¿de acuerdo? La posición absoluta no es tan fácil de dominar y tiene ciertas consideraciones que debemos tomar en cuenta. Justamente es lo que vamos a aprender en este video tutorial. Como saben, en el tutorial pasado les mostré que yo tengo divididas y marcadas de esta manera todas las columnas, zonas, filas, columnas, secciones y además los módulos para poder entender un poco cómo es la estructura de Divi. Como ustedes saben, comenzamos con una sección que es toda esta parte azul. Todo este borde azul enmarca la sección donde yo tengo los elementos. Luego tenemos este borde verde-lila que es lo que marca propiamente la fila de cualquiera de nuestros elementos dentro de Divi. Y luego tenemos este bordecito que es un poquito gris que marca cada una de las columnas que hay dentro de esa fila. Y luego dentro de cada columna pues tengo los módulos correspondientes que yo quiera, ¿vale? Al igual que pasa con la posición relativa, la posición absoluta nosotros podemos dársela a lo que sea, a todo lo que queramos. Podemos dársela tanto a una sección completa como a una fila, como a una columna, como a un módulo. Incluso si tengo varios módulos dentro de una misma columna, puedo dárselo particularmente el módulo que yo quiera, ¿de acuerdo? ¿Para qué nos va a servir la posición absoluta? Bien, la posición absoluta es muy parecida a la posición relativa, pero recuerden que la posición relativa nosotros usamos un ancla para poder mover ese elemento en función de ese ancla. Por ejemplo, recuerden que teníamos los cuatro puntos de acá que vendrían siendo cuatro puntos ancla y nosotros movíamos el elemento en función de esos cuatro puntos ancla. En este caso, la posición absoluta funciona más o menos de la misma manera, pero no depende o no es relativa a ningún punto ancla, sino más bien a la posición en el viewport de la pantalla. Es decir, nosotros vamos a poder mover cualquier elemento en la posición absoluta en cualquier parte de la pantalla y no va a modificar, ni tocar, ni depender tampoco de ningún otro punto ancla o de ningún otro punto de partida dentro de la pantalla. Explicándolo así es un poco difícil de comprender, así que vamos a activar nuestro constructor visual y vamos a comenzar a ver ejemplos propiamente para entender muy, muy bien nuestra posición absoluta. Básicamente, yo he usado en ocasiones la posición absoluta para mover principalmente imágenes, por ejemplo, imágenes que yo quiero que estén de fondo. En vez de usar la posición relativa, que es en función de una medida, de un punto ancla, como le hemos dicho, la posición absoluta es en función de donde la queramos poner en nuestro viewport de pantalla, ¿vale? Entonces, bien, esto primero lo voy a separar un poquito para que no esté completamente pegado a la parte superior. Vamos a ponerle un margen de 40 por acá y aquí vemos este primer elemento de acá, ¿de acuerdo? Por ejemplo, voy a mover esta imagen a posición absoluta. Vamos a moverla, vamos a mover esto por acá y vamos a darle avanzado y vamos a darle aquí a puesto y aquí, voy a mover esto un poquito más para acá, ¿vale? En puesto, ahora le voy a decir que esta imagen quiero que sea absoluta, es decir, absolute position. Puesto, absoluto, ¿vale? Al ponerlo en puesto absoluto, fíjense lo que sucede y por eso he marcado los bordes de la columna porque esto es muy importante entenderlo. En la columna donde estaba contenido esta imagen ha reducido completamente su tamaño. ¿Por qué? Porque al hacer la imagen absoluta justamente yo le estoy diciendo no vas a depender de nada te vas a mover en esta localización dentro de tu columna, ¿vale? ¿Por qué? Porque el módulo está dentro de la columna. La columna pierde completamente la altura pierde completamente el espaciado y lo que viene siendo en el elemento que tengamos dentro de esa columna se va a mover de manera independiente dentro de esa columna sin depender de nada más. Es decir, no va a quedar el espaciado no va a quedar nada más, ¿no? Aquí por defecto la localización está en la parte superior izquierda si lo muevo hacia el centro se mueve hacia el centro pero muy importante, fíjense ¿por qué en vez de centrarse se mueve aquí? Porque nuestra columna se redujo de tamaño al mínimo que debe tener para poder funcionar con la posición absoluta y la imagen se puso en la mitad de la columna de esta columna que recuerden que se redujo al mínimo. Si de hecho yo la quiero en la parte inferior fíjense como la imagen ahora se me pone en la parte inferior de la columna. ¿Qué sucede acá? Que si yo quiero a esta columna darle un espaciado mayor tengo que irme a la sección tengo que irme a la columna tengo que irme a diseño, separación y aquí por ejemplo le puedo poner un relleno de 200 y 200 y entonces la columna fíjense como queda, ¿vale? Porque yo ya le estoy dando un padding o un... bueno, sí, un padding a la columna entera. Entonces ahora como yo le he dicho que esta imagen la quiero que sea de manera absoluta esta imagen yo la puedo mover en todos estos puntos cardinales dentro de su contenedor. ¿Vale? Es muy importante. Cada posición absoluta de cada elemento que nosotros tengamos se van a mover dentro del contenedor que nosotros le hemos configurado. En este caso nosotros tenemos un módulo que está dentro de una columna. Pero por ejemplo esta fila está dentro de esta sección. Entonces si yo hago lo mismo con la fila por ejemplo le digo aquí que sea posición absoluta la fila fíjense como la fila se me pone dentro de mi sección esta parte azul que yo tengo acá se me pone en la parte superior derecha. Si yo lo pongo al centro pues aquí queda el centro. Si lo pongo en la parte inferior pues la fila se me pone en la parte inferior. Si lo pongo en el mero centro pues aquí se me mueve el centro. Pero es porque en este caso la sección que yo estoy manejando ya tiene una altura porque tiene demás elementos. Pero si yo tengo solo un módulo o una sección y no tengo absolutamente ningún tipo de contenido dentro de esa sección lo que voy a tener que hacer es darle una altura darle un margin porque cuando tú mueves a posición absoluta cualquier elemento se pierde completamente la altura y tú tienes que darle la altura de manera manual. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya en posición nosotros podemos darle ahora sí ponerlo hacia el centro ponerlo aquí completamente centrado por ejemplo bueno aquí no va a aparecer centrado porque me parece que la imagen está la alineación hacia la izquierda ahora sí ahí la vemos ¿no? Si me voy a ponerla hacia la parte superior derecha pues ahí la vemos claro aquí hay que jugar un poco con el hecho de que la imagen o la imagen tiene propiamente una alineación si le quitamos la alineación por defecto está hacia la izquierda ahí tenemos que moverla hacia la derecha o hacia el centro y jugar con nuestra posición absoluta pero recuerden que es porque le hemos dado una altura a la columna ¿vale? Si nosotros no le damos la altura a la columna acá si le quitamos esto por ejemplo a cero pues queda así de esta manera ¿de acuerdo? Entonces de esta manera es como podemos ver el primer ejemplo de una posición absoluta de una imagen por ejemplo algo padre de la posición absoluta es que yo lo puedo mover acá y luego aquí abajo al igual que con posición relativa yo tengo un vertical offset y un horizontal offset donde yo puedo mover hacia arriba y hacia abajo en función de la posición que yo quiera ¿vale? esa imagen y se me coloca de manera absoluta en función de esta posición es muy similar a la a la a la función de la posición relativa sin embargo no depende propiamente de un punto ancla solo más bien de una localización ¿de acuerdo? de hecho si ven aquí estando en la parte superior derecha yo puedo darle un vertical offset y un horizontal offset pero si la pongo en la parte izquierda del medio solo puedo darle un horizontal offset si lo pongo abajo si le puedo dar vertical y horizontal si lo pongo solo arriba puedo darle solo un vertical offset si lo pongo solo abajo puedo darle solo un vertical offset y lo mismo de estos lados pero si lo pongo en el centro no puedo darle ningún tipo de movimiento ¿por qué? porque yo ya le estoy indicando que me lo centre en el centro del contenedor donde está esa imagen o ese elemento ¿de acuerdo? entonces vamos a ver otro ejemplo por acá lo tenemos aquí en posición absoluta ¿de acuerdo? y aquí por ejemplo a mí me gustaría borrar esto ¿vale? me gustaría aquí por ejemplo a este texto borrarle un poquito acá y suponiendo que yo quiero que este texto quede completamente centrado pero no quiero darle margin no quiero darle un margin no quiero darle nada sino quiero que se coloque de manera absoluta en el centro completo de la pantalla tengo que hacer varios truquitos ¿vale? primero vamos a quitarle este relleno ¿vale? vamos a irnos al texto vamos a decirle que esté nos vamos avanzado puesto y le vamos a decir que esté de manera absoluta ¿qué sucede al estar de manera absoluta? recuerden que lo tengo aquí en la parte superior derecha si lo pongo hacia el medio recuerden que se me va a colocar en el medio del contenedor ¿de acuerdo? del contenedor o de la columna donde está ese elemento ¿qué puedo hacer acá? yo puedo ponerle un margen o un relleno a la columna tal cual como lo hice acá con la imagen pero eso no es lo más práctico porque al final estás colocando un relleno y vas a afectar en otros tipos de dispositivos por ejemplo en móvil esa posición pero recuerden que las filas tienen una propiedad muy interesante si nos vamos aquí a las opciones de la fila a diseño tamaño que aquí en tamaño tenemos una opción que se llama igualar la altura de las columnas cuando yo le doy aquí igualar la altura de las columnas lo que va a hacer Divi es que le va a decir al elemento que el alto que tiene esta columna que me lo está dando esta imagen me lo coloca acá también va a replicar únicamente la altura de la columna entonces vamos a darle altura a la columna y fíjense que al darle la altura a la columna la columna número 2 ya toma la altura de manera automática que es la primera y nuestro elemento que hemos marcado de posición absoluta ya lo podemos mover nosotros en todos los elementos que queremos aquí en el centro alineados a la izquierda completamente hacia el centro y así si lo colocamos completamente hacia el centro ya vamos a tener este elemento absolutamente centrado si yo vengo y meto por ejemplo acá un botón pues claro el botón va a estar acá ¿por qué? porque yo estoy manejando de manera absoluta y recuerden que aquí yo no muevo los elementos en función de un ancla sino lo coloco simplemente de manera absoluta es decir que aunque coloque más módulos acá no me va a afectar en este elemento ¿de acuerdo? con lo cual por ejemplo este botón es como si este texto que tuviéramos acá no existiera ¿de acuerdo? entonces este botón pudiéramos nosotros también decirle que me lo muestre de manera absoluta y que me lo muestre hacia el centro fíjense como se superpone acá o que me lo muestre aquí al final ¿de acuerdo? así de esa manera nosotros podemos mover los elementos de manera absoluta sin ningún tipo de problema si queremos que este botón esté un poquito más arriba pues únicamente lo que tenemos que hacer es decirle que en vertical offset se vaya hacia negativo o hacia positivo perdón 25 píxeles por ejemplo y ya ahí recuerden que en posición relativa podemos acomodar todos estos elementos en función del dispositivo y aquí también ¿vale? un ejemplo también para estos botones viene siendo lo mismo supongamos que yo quiero poner todos los botones alineados a la parte inferior de la pantalla o de esta fila en este caso lo primero que tengo que hacer es irme a la fila recuerden que activar la propiedad que dice que quiero igualar la altura de las columnas fíjense que ahí ya todas las columnas se me ponen del mismo tamaño que nuestra columna de mayor altura que en este caso es la del medio y ya crean este espacio pertinente para que nosotros podamos colocar los botones donde queramos vamos a poner también este alineado hacia la izquierda ¿vale? y este pues lo mismo ¿no? ponemos la posición absoluta y lo alineamos hacia la izquierda y de esa manera nos quedan alineados completamente los botones pero además de eso podemos ponerle posición absoluta prácticamente a todos si nos vamos por ejemplo aquí tenemos una fila que es un poquito más pequeña y adentro tenemos una sola columna con un módulo si a este módulo yo le digo que me lo muestre en posición absoluta fíjense que la fila va a perder completamente la altura justamente lo que les he dicho ¿no? entonces aquí por ejemplo yo puedo darle una altura particular a la fila ya sea en separación o en tamaño pero por ejemplo aquí en tamaño yo le puedo decir que sea de 30 VH por ejemplo y ahí va aumentando la altura de la fila y también puedo ponerle una separación que sea por ejemplo de relleno 30 VH ¿vale? y hacia arriba y hacia abajo y ahí me aumento un poco el tamaño de la fila claro aquí no se refleja propiamente pero se refleja en el módulo como tal lo cual bueno también está bastante interesante y aquí también pudiéramos darle un tamaño a la columna propiamente si nos vamos acá nos vamos a la columna en la columna podemos ponerle un relleno que sea 20 VH por ejemplo ¿vale? aquí y así de esa manera podemos también nosotros darles espaciado y ya vamos acomodándolo nosotros y lo padre de la posición absoluta es que nos quedaría si tenemos este módulo de manera absoluta completamente nos quedaría centrado completamente aquí ¿de acuerdo? por ejemplo algo un efecto muy común es que yo aquí recuerden que regularmente estas filas pues no tienen este margen yo se los puse para efectos este ejemplo pero por ejemplo vamos a quitarle este borde vamos a quitárselo ¿vale? en cero nos queda así y a mí me gustaría hacer esta imagen de fondo por ejemplo ¿no? entonces yo no voy a poner la imagen en posición absoluta lo que voy a poner es la fila entera en posición absoluta entonces voy a ir a la fila avanzado puesto y recuerden que como la fila está dentro de esta sección entera se me va a desaparecer la fila porque va a perder toda la altura y yo voy a poder posicionar esta imagen o esta fila donde quiera de manera absoluta vamos a decir por ejemplo absoluto fíjense y ahora se me viene para acá la fila ¿ven? entonces yo puedo decirle quiero aquí está en la parte superior izquierda que es esta de acá la fila entera ¿de acuerdo? si yo vengo y le subo un poquito o le vuelvo a poner borde a la fila aquí por ejemplo 8 que era lo que tenía van a poder ver aquí la fila ¿de acuerdo? aquí está la fila entonces yo puedo decirle que quiero que esté en posición absoluta aquí en el centro por ejemplo o aquí hacia la izquierda por ejemplo ¿no? puedo moverle el vertical offset y el horizontal offset todo lo que yo quiera ¿vale? entonces a mí me interesa que esté ahí voy a quitarle el borde nuevamente ¿vale? aquí se lo quito y ahora lo que voy a hacer es que esta imagen le voy a poner un sombreadito o le voy a le voy a dar en filtrar y en filtrar les voy a quitar les voy a poner un montón de opacidad ¿no? algo quizás así o ponerlo quizás en blur algo como esto no sé algún tipo de de elemento que me ayude a ponerla quizás como marca de agua o de fondo algo interesantón posiblemente esto y muy importante recuerden que esta fila al hacerla en posición absoluta se me superpone por todos los elementos si yo quiero que los elementos que tengo acá como el texto y demás se vean por encima de la imagen pues a esta fila le voy a poner z-index de menos uno bueno al ponerla menos uno se me va a ir meramente hasta atrás le voy a poner cero para que se mantenga por debajo de lo que viene siendo la fila la columna y todo lo demás ¿no? del texto y todo lo demás entonces si le doy guardar cambios ups vamos a darle guardar cambios acá vamos a ver esta página acá en una nueva pestaña y bien aquí está aquí tenemos la imagen que ya se ve por debajo de este elemento está en posición absoluta lo que significa es que la fila donde estaba no me genera ningún espacio adicional y se puede superponer la imagen justo por detrás de acá de hecho así es que como posicionamos muchos de los fondos que tenemos en Yo Exhibi todo lo demás ¿de acuerdo? entonces bien recuerden que la posición absoluta se la podemos dar tanto a un módulo como a una columna como una fila como una sección entera por ejemplo si se la queremos dar a una columna nos vamos a ir por ejemplo a esta fila nos vamos a ir a la columna número 3 por ejemplo y le vamos a decir que esa columna se posicione de manera absoluta dentro del contenedor y fíjense a la parte superior izquierda es así si lo pongo hacia el centro se queda así si lo pongo hacia este lado se ve de esta manera aquí y hacia el centro ¿por qué se posiciona dentro de este elemento así en el centro? porque recuerden que yo tengo estas alturas ¿de acuerdo? ya tengo estas alturas definidas con la igualación de la altura de las columnas del elemento de mayor altura en este caso vendría siendo la columna del medio y entonces así de esta manera es como nosotros podemos posicionar de manera absoluta una columna entera algo que es importante es que al posicionar la columna de manera absoluta pues pierde la propiedad de igualar la altura de las columnas ¿de acuerdo? eso es importante tenerlo en cuenta vamos a posicionarlo nuevamente por acá ¿sí? y bien ya vimos este ejemplo y otro ejemplo es que podemos posicionar de manera absoluta una fila completa por ejemplo recuerden que esta fila está acá recuerden que esta fila me va a afectar sobre de esta fila que tengo yo acá lista pero si la posiciono de manera absoluta fíjense que acá está de manera absoluta desaparece y se me coloca en la posición que yo quiero en este caso la posición superior derecha si lo coloco hacia el centro que aquí si lo coloco en el centro se mueve hacia acá pero fíjense como se traslapa justamente con todo lo demás puedo decirle a esta fila que tengo un índice de 9999 y lo que va a suceder es que esta sección completa se me va a superponer sobre de todo lo demás que yo tenga porque le dije que en el viewport completo de la pantalla la sección completa se me posicionara de manera absoluta en todo lo que viene siendo toda la altura ¿de acuerdo? entonces la posición absoluta nos va a permitir posicionar elementos dentro de Divi sin afectar los demás elementos que tenemos y sin generar ningún tipo de padding o tamaño o algún tipo de efecto relativo en la posición del elemento en relación a las otras posiciones una diferencia para hacerlo rápidamente respecto a la posición relativa por ejemplo vamos a elegir acá posición relativa es que si yo muevo por ejemplo el vertical offset fíjense que yo lo muevo hacia arriba pero me va a quedar este espacio acá abajo ¿vale? fíjense que yo lo muevo hacia arriba en el vertical y está bien pero me va a quedar este espacio abajo entonces por ejemplo si yo tengo otra sección acá abajo vamos a poner otra sección nueva que sea una sección regular vamos por ejemplo a duplicar este módulo esta fila perdón la vamos a poner esta nueva sección ¿qué va a suceder? que yo tengo esta sección nueva que la tengo acá abajo de hecho voy a ponerle un fondo para que se vea un poquito más ¿vale? algo así grisecito quizás algo como esto ¿vale? entonces yo tengo esta posición y esta posición esta sección yo la muevo de manera relativa hacia arriba hacia abajo pero me deja el módulo o esta sección de acá abajo me la deja ahí posicionada y se crea este espacio en blanco en cambio con la posición absoluta ese espacio en blanco simplemente desaparece porque fíjense se unen estos dos elementos porque ahora yo le estoy diciendo a la sección que se posicione de manera absoluta sobre cualquier elemento y la posición absoluta no genera espacios no genera paddings no funciona en función de un ancla sino de una posición de manera absoluta o flotante dentro de el elemento que yo quiero posicionarla ¿de acuerdo? entonces bien espero que haya quedado claro la verdad es que esto es algo difícil de comprender y así como es difícil de comprender también es difícil de explicar espero haberlo hecho lo mejor posible y que sobre todo les ayude muchísimo a que les quede bastante claro cómo funciona la posición absoluta en todos y cada uno de los elementos y cómo es que esta posición absoluta puede ayudarles a poner imágenes sin que te genere esos espaciados sin que te genere esos padding o esos margin dentro de cualquier elemento o que alinees botones o que alinees elementos dentro de alguna sección como por ejemplo viene siendo este texto hacia el centro y estos botones hacia la parte inferior del contenedor de la pantalla que recuerden que esto funciona bastante bien si tenemos las filas igualadas en altura ¿de acuerdo? entonces con eso terminamos este video de explicación de la posición absoluta recuerden que en el próximo video vamos a explicar la posición de fixer o fija que a mi parecer es la menos interesante pero sigue siendo importante y con eso finalizamos este video recuerden que en la parte inferior pueden suscribirse a este canal darle like por allí apoyarnos en nuestro canal y recuerden que la manera positiva de apoyar estos videos es yendo a ixd.com y siendo parte de la plataforma con tu suscripción ayudas muchísimo a que estos videos que salen semana con semana sean completamente gratuitos para todos les envío un saludo un abrazo y nos vemos en un próximo video tutorial hasta luego ¡Suscríbete al canal!